¡Bailen! ¡San, san, ven! ¡San, san, ven! ¡Lo muestro! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar la versión nueva, nueva, nueva! ¡Lo nuevo! ¡San, san, ven! ¡Vamos a bailar la versión nueva, nueva, nueva! ¡Slayito, sin locos! ¡Jueve! ¡Banarici! ¡Vengo, Rebe, Nuevo! ¡Caño! ¡Lo tiempo que se ve! ¡Chillito, Puebito! ¡Ándale, mechón! ¡Dale, bajo! ¡Madrita, Zaragoza! ¡Dale! Ulises Monroy Gracias Junior La frecuencia boricua ¿Dónde está el changota? Changa, 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 changa ¡Changota! ¡Todo Ulises! ¡Todo Ulises Monroy! La frecuencia boricua ¡Los nuevecitos! ¡Ahora! La frecuencia boricua Ulises Monroy ¡Vámonos a San Pancho! Organización Chabacos 13 ¡Chino! ¡Bicho! ¡Todo! ¡Jody! ¡Bichi! ¡Ese angelito! ¡Pizarra! ¡Chinolo! ¡Pingo poderoso! ¡Abra de mi chacua! ¡Charan, marquitos y gomitas! ¡Todo! ¡Miau! ¡El miau! ¡Ándale gato! ¡Charaña, salva, Kevin! ¡Ándale repito! ¡Zaracosa! ¡Venga! Frecuencia boricua Ulises Monroy ¡Ya le toca el escorpio, patrón! ¡Ponale! ¡Échale otro cachete! ¡Échale otro cachete! ¡Venga! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, chaqueta! ¡Se acaban! ¡Adelante, Scorpio! ¡Adelante!